Llegó el nuevo ritmo sonidero Échate ya una cumbia El ritmo que mueve el mundo No vale Y este es otro éxito más Edwin, publicidades El Zeus, en el rock Y yo Y esto va para que lo toques En tu primer aniversario Danny Boy Y Camerino Sonido Mr. Latino Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta Los Ángeles de California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York En San José, California En San José, California En el lago de Gloria Desde la capital del mundo Grupo Bongo Y Dinastía López Jenny Publicidades La Chicanita La única y original Del Pro New York La bloca de las estrellas Tus compañeros Sigue el ritmo Sigue el sabor Grupo Bongo Es correcto Y escuchen el bongo Andrés el rey Y Publicidades El Flaco Oye, oye Carnalito Preocupados En lo que no estamos David Morales Publicidades Leo Jokers Y los indocables De muchos Y vaya el saludo Para la leyenda Del Pro New York Sergio Hernández Y www.musicadebarrios.com Cuando la gente se junta Se junta para bailar Cuando la gente se junta Se junta para bailar Recordando las tanteadas Del distrito federal Recordando las tanteadas Recordando las tanteadas Del distrito federal La baila de Ayantica O la baila de Nueva York La baila de Ayantica Los angios de California La baila de Ayantica O la baila de Nueva York En San José, California 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 Y gózalo Sonido Explosión Latina Y el saludo va Para la tienda famosa En San José, California En San José, California Y el saludo va El saludo va Gracias por ver el video.